Oye, y como decía el maestro Virgilio, hay que disfrutar la vida porque solo voy de paso, dice Pero que le eche un agua, pero que quise la idea casita, el lucito de la buena y la, y es la tierra mojada Voy de paso en esta vida, no desperdicio mi tiempo Me doy gustos cuando quiero, el fin para eso es el dinero ¿Por qué quiero volverlo, si mañana tal vez muero? Mejor voy a disfrutarlo, ahora que todavía puedo Y que traigan las bocanas, destapen unos tequilas Disfrutemos de la vida, también con unas plebitas Y no se me pongan tristes, que la vida da muchas vueltas Hay que estar siempre alegres, en las malas y en las buenas Pongámonos a vixiar, que nos traigan un norteño Y que toquen esas canciones, del maestro, del maestro José Alfredo Que ponen las bocanas, y tómense un mezcal Y que sea de Oaxaca, o levanten su cerveza Y volvamos a brindar Y que traigan las bocanas, destapen unos tequilas Disfrutemos de la vida, también con unas plebitas Y no se me pongan tristes, que la vida da muchas vueltas Hay que estar siempre alegres, en las malas y en las buenas ¡Gracias!